Tales, bueno, yo tengo un triángulo, ¿vale? No, no tengo ni un triángulo, fíjate tú. Tengo dos rayas que se cortan, ¿vale? Y por favor, dos rayas, pero no de esas de coca ni nada, dos rayas, dos rayas. Pues si yo cojo y corto esto con dos líneas paralelas, ¿vale? Tengo dos triángulos, este chico y este más grande, ¿vale? Pues se cumple que, ya, 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 a este le voy a llamar A, este trozo y este B, y a este le voy a llamar A', y a este trozo le voy a llamar B'. Pues yo puedo decir que A' entre A es igual a B' entre B. No, paranoia ninguna, y ya, si lo corto por dos rayas paralelas, si yo divido este entre este, es igual que si yo divido este entre este, ¿por qué? Porque lo corto con rayas paralelas. La proporción es la misma. Este es a este, como este es a este. Paranoia ninguna. Entonces, si yo te digo que este mide... 3, este mide 4, y este mide... 9, y te pregunto, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Yo lo único que tengo que hacer es sustituir la fórmula. 9 partido 3 es igual a B' partido 4. Esto queda 3. ¿Por qué algo te tendrá que dar para calcular? Esto tiene que medir 12. Esto partido 4. Entonces, si esto mide 3 veces más que esto, esto tiene que medir 3 veces más que esto. Tiene que medir 12. Yo te lo tengo que decir. ¿Lo veo, no? Sí, sí, sí. Pero es súper raro, yo qué sé, eso, ¿para qué sirve? O, no sé, para nada, para tales. O que es tales, es que no entiendo qué es eso. ¿Para qué sirve? Para probar. ¿Para qué sirve? Venga. Este video, vamos a ver. Yo te explico para qué sirve esto. Cuando tú me expliques para qué sirve. Mira, que está grabando videos. Sí, hombre. ¿Para qué sirve? No, no. Hombre. Lleva rastra o un piercing. Mira, el de la rastra no se me ha ocurrido. ¿Pendiente? No, pendiente en la nariz. y en la oreja que me da igual o llevar rastra vale pargo y la gente lo hace bueno, para mí me gusta tal ¿para qué sirve? yo qué sé para qué sirve a mí me gusta es verdad es verdad tú miras y dices es verdad sale si tú cojas un triángulo pero no sé, ¿qué clase de ejercicio? porque antes calcula las escalas vale, sí o el área de un no sé qué vale, sí, para comprar no sé es que me hace que te lo vayan a poner en ejercicio si es que vale si es que es verdad sí, sí, hazlo pues para al final que te ponga el ejercicio a lo mejor le da por ponerlo yo le pregunto al profe de llegue porque sí eh viene el temario y ya de ahí no sabré que preguntarle al que hace el temario yo no lo hago el que lo inventó el que lo inventó el que lo inventó fue Tales de Mileto para qué sirve pues él se lo pasaba bien aprendiendo y lo descubrió ya está no hay que ir más allá me parece que en algunas cosas no vamos más allá o sea, para qué sirve salir con los amigos para nada y todo el mundo lo hace para qué sirve no sé qué para nada y todo el mundo lo hace para qué sirve el fútbol para nada y todo el mundo lo hace y esto sí, sí lo pago por ejemplo para que tú tengas un texto o para que tú tengas un móvil o para que funcionen los coches o para que funcionen los discos duros todo esto esto está aquí todo esto son matemáticas bueno el ejercicio que te van a poner es este te ponen un triángulo te ponen otro y te dicen que son semejantes te lo tienen que decir ¿vale? si no te lo dicen te van a dibujar uno dentro de otro ¿vale? te van a poner esto mide 3 esto mide 4 esto mide 5 ¿vale? y te van a dar un lado de este por ejemplo te van a decir que esto mide 10 ¿cuánto mide esto? ¿cuánto mide esto? sin hacer ni una cuenta por favor no hace falta hacer ninguna cuenta 10, 8 y 9 ahí está y 6 no y 6 ¿cómo? 10, 8, 6 ah vale y ahí lo tendríamos que poner o sea se supondría que que el 10 sería el B' bueno no si ya le pone le pone la letra que tú quieres este me llama A, B, C y a esto A' B' C' ¿vale? ¿y ahora cómo sacaría el C'? pues yo sé que en un triángulo A' partido A es igual a B' partido B es igual a C' partido C porque es un triángulo porque es un triángulo antes lo hemos hecho con 2 ahora lo hacemos con 3 ¿ah, no? ¿sustimuye a ver? si pero lo que pasa es que ¿qué haría el B' y el C'? nada 10 no, uso esta nada más por ejemplo 10 A5 como B' que no lo sé es A3 2 es igual a B' partido 3 y B' sería 2 por 3 es 6 y 10 A5 como C' es A6 C' es 12 yo 12 que es 4 8 ¿para qué sirve esto? pues pues por ejemplo tú estás aquí estás aquí ¿vale? y y ¿sabes que aquí hay una verja? ¿una oveja? ¡verja! pues aquí hay una verja ¿qué puedes medir tú? y sabes que de aquí a aquí mide 8 entonces tú puedes saber la altura del edificio este que está aquí sin saltar la verja ¿por qué? pues como son semejantes esto le llamo H 4 es A8 como 3 A6 6 el doble para eso sirve tales para utilizar poderes Jedi y ¿no? es